Así se escucha Es increíble como rápido cambia las cosas Antes podía y ya no puedo regalarte rosas Nunca fue mentira el que yo te quise Solo querías jugar y por eso tú te fuiste Yo era feliz solo con tus abrazos Fuiste la gota que rebalsó mi vaso Me siento solo y es por este fracaso Me gustaría tenerte ahora entre mis brazos El primer verso juntos nunca se olvida Puede que mi mente conmigo sigas viva Puede que él esté dando vueltas al asunto Pero creía que nos quedaríamos siempre juntos Yo sé perfectamente no te costará encontrar Alguien que contigo también quiera jugar Mis lágrimas con el tiempo pasarán Para que cuando ya estés sola no me vengas a buscar Y cuando ya no quería jugar más Cuando quería algo de verdad Apareciste y me dejaste atrás Mi corazón no lo puede aguantar Todo lo que un día te di Tú no lo supiste apreciar Me rompiste el corazón Y no lo puedo reparar Desde hace tiempo que tengo un problema serio Es mi cerebro contra mi alma Creando nuevos cementerios Todo lo que quiero es solamente Cerrar los ojos y no verte en mi mente Nunca de ti me despojo Ten cuidado dicen con esas rosas Con espinas Es a mí más que ya me dañaron Sé lo que sea Vecina media botella de alcohol Saturar este dolor Dándose su compasión A quien me quiere en su colchón Me dejaste solo en una habitación Cariño al parecer se te olvidó Que yo soy mi propio enemigo Si me extingo por cada vez que fuiste fría Conmigo y renazco en tus retinas Aunque no sientas lo mismo Solo en la noche cruza mi cabeza Surcando mi recuerdo con delicadeza No logro entender porque aún te recuerdo Si desde hace tiempo tres siglos ha muerto Durmiendo te encuentras en estos momentos Y yo con un insomnio que me tiene escribiendo No tiene nombre todo lo que me has hecho Yo queriendo olvidarte Durmiendo en su lecho Y cuando ya no quería jugar más Cuando quería algo de verdad Apareciste y me dejaste atrás Mi corazón no lo puede aguantar Todo lo que un día te di No lo supiste apreciar Me rompiste el corazón Y no lo puedo reparar Y cuando ya no quería jugar más Cuando quería algo de verdad Apareciste y me dejaste atrás Mi corazón no lo puede aguantar Todo lo que un día te di Tú no lo supiste apreciar Me rompiste el corazón Y no lo puedo reparar Me rompiste el corazón Yo no lo puedo reparar Y no lo voy a traer Y yo le voy a pegar